Música Solamente dos favores Quisiera pedirle adiós Ser patrón de tus amores Ser el eco de tu voz Muchacha de ocasos negros No puedo vivir sin ti Escucha vida mía llevo una pena en el mar Que crece lentamente desde el día en que te vi Escucha vida mía llevo una pena en el alma Que crece lentamente desde el día en que te vi Yo no quiero ilusiones Tan solo en la vida no puedo volcar Un poquito las mieles de la vanidad Y después de volcar la mujer Y el tuyo ya sé Como el ave que cruza saltando por la inmensidad Muchacha de ocasos negros No puedo vivir sin ti Escucha vida mía llevo una pena en el alma Que crece lentamente desde el día en que te vi Escucha vida mía llevo una pena en el alma Que crece lentamente desde el día en que te vi OJoe O O O O O O O O ¡Gracias!